La Secretaría de la Defensa Nacional convoca a los mexicanos de 18 a 30 años con deseos de superación que quieran cubrir vacantes como soldado auxiliar oficinista y formar parte del personal perteneciente al Cuartel General de la 32 Zona Militar con sede en Valladolid. Entre los principales requisitos para cubrir las vacantes se encuentran ser mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, ser soltera y no vivir en concubinato, estatura mínima de unos 60 metros. Los documentos a entregar son los siguientes en original y copia, credencial del Instituto Nacional Electoral, CURP, comprobante de domicilio, certificado de estudios nivel mínimo de bachillerato, acta de nacimiento con vigencia no más de tres meses de haber sido expedida, constancia de antecedentes no penales y solicitud de empleo con fotografía. La recepción de solicitudes es a partir de la publicación de la presente y hasta cubrir las vacantes existentes. Para mayores informes pueden acudir de 8 a 13 horas, de lunes a viernes y sábados de 8.30 a 10.30 horas a las instalaciones de la 32 Zona Militar, ubicada en la Avenida Centenario del Ejército Mexicano, en la Colonia Militar, en Valladolid. Notivisión.